Bueno, estamos desgraciadamente otra vez aquí reunidas, esta vez ha vuelto a haber un nuevo asesinato. No ha sido por parte de un marido a su mujer, ha sido peor aún, ha sido por parte de un hijo a su propia madre. Como continuemos en estas dinámicas, al final este va a ser el pan que vamos a tener diariamente, así que tenemos que trabajar todas y todos juntos por educar mejor a las personas que estamos formando para que la igualdad efectiva entre hombres y mujeres sea un hecho y para que acciones como esta no se vuelvan a repetir. Vamos a guardar un momento de sal. Gracias. 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 Gracias.